Una de las cosas que me repatea es cuando la gente usa estos términos de arte-objeto, o es una pieza de arte, eso es un speech nada más para vender, es una manera de expresar de una manera exagerada y de una manera ignorante algo que no pertenece a ese mundo, que no pertenece a ese reino, que es el reino de las artes, el mundo de las artes humanas, de la literatura, de la escultura, de la pintura, del cine, de la música, no, no. Los filos no pertenecen a ese reino, por lo tanto no podemos decir es una obra de arte. Hay muchas reglas para que algo sea considerado una obra de arte, y aparte de esas reglas hay personas calificadas que determinan si algo es una obra de arte o no lo es, en base a muchas, muchos puntos de vista, en base a muchas cosas, no nada más la estética, no nada más los materiales, no nada más la precisión con la que está hecha, ¿verdad? No. Esta es otra de esas frases, o estas son otras de esas frases que usa la mercadotecnia, que han usado muchos youtubers para exagerar, para exagerar el valor de algo, ¿verdad? ¿Es una buena navaja? Sí, es una buena navaja, es una navaja que, bien hecha, por supuesto, es una navaja bien hecha, con buenos materiales también, es una obra de arte, no, no lo es, y nunca lo va a hacer. Tendría que estar hecha a mano, y no sólo eso, aparte de tener que estar hecha a mano, tendría que cumplir con muchos requisitos para ser considerada algo de ese nivel. Sin embargo, no deja de ser una excelente herramienta, bien ejecutada, con precisión, con excelentes acabados. Pero no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar por el mercado, por la industria, otro excelente diseño, bien ejecutada. Un diseño que viene de una navaja custom, y aún así, el mundo custom también tendría que estar sujeto a muchas, muchas reglas, de las cuales les podría asegurar, la mayoría, si no es que todas, no pasarían esas reglas, ¿verdad? Sin embargo, es bonita, eso ya depende del ojo que la vea, ¿verdad? Y también si el ojo ha sido entrenado o no ha sido entrenado, porque eso también hace una diferencia. No obstante, es una chulada, desde mi punto de vista. Como cualquiera de las navajas que tenemos aquí, pero, ¿iría al grado de decir, de llamarles obras de arte? No, innovadora, es un diseño innovador, por supuesto, es un diseño creativo, por supuesto. Imagínense nada más, imanes. Su desempeño, una chulada, vean nada más ese, esa espesor detrás del filo, vean nada más. Excelente navaja de cera. Y más cuando ya le agarran a, ¿cómo se debe limpiar y darle el mantenimiento? Claro, la tuve que regar para, para aprender, pero miren nada más. Pero, ¿por eso es una obra de arte? No. No. Buenas navajas, buenas herramientas, gran diseño. Buenos materiales, buena precisión, un excelente diseño, excelente diseño. Quizás una gran, gran evolución de otro gran diseño. Pero al fin y al cabo, un gran diseño. Fuerte, contundente, y al mismo tiempo, una rebanadora nata. Vean nada más. ¿Una obra de arte? No. Bueno, como tampoco lo serían muchas navajas o cuchillos custom que andan por ahí y que luego se hacen llamar o les mencionan como obras de arte, como piezas de arte, cuando no lo son. Son, son excelentes herramientas, nada más. Bien hechas, buenos materiales. Este cuchillo es una delicia. Es una delicia usar este cuchillito. Realmente. Tan bien hecho. Se los recomiendo, ¿eh? Ahora, este es el más indicado para batonear. Por supuesto que no. Estaría más calificada la SATU para batonear que el cuchillo. Vean nada más. Vean nada más. ¿Verdad? Hay que saber para qué se usa cada cosa. Pero el mismo SATU. Impecablemente bien construido. Muchos dicen una gran mezcla entre, entre Medford y, antes de la era de Medford, y Hinderer. Es posible. Es posible. Una gran navaja, exageradamente grande, pero con un desempeño fabuloso al mismo tiempo. Es una obra de arte, no. No lo es. El cuchillo que hizo tal, bla, bla, en tal año o tal diseñador, no. Tendrían que jugar al mismo juego que una escultura, que una pintura. Y simplemente no aprobarían. Pero exactamente, ¿por qué les digo esto? Dejémonos de juegos. Simplemente para poder llamar las cosas por su nombre. Para saber que hay compañías que patrocinan a estos youtubers, que hay compañías que patrocinan navajas a estos youtubers. Y no lo digo con envidia de ninguna manera. Y es una chamba que está bien. Simplemente hay que saber, hay que estar enterados de esto, que están siendo patrocinados. ¿Por qué es importante eso? Porque sus críticas no van a ser críticas. Van a ser revisiones comunes y corrientes nada más. Están presentando un objeto, pero no van a ser críticas. Una crítica es mucho muy diferente que una revisión, que un review. Por mucho que me guste y que sea mi consentida esta navaja, no puedo llamarle que es una obra de arte. Nada más porque se me pega la gana. Porque a mí me gusta. Y entonces, pues a mí me gusta que se chifle el resto del mundo. Yo voy a decir que es una obra de arte. No, es una navaja que está bien construida, que tiene excelentes materiales, que tiene un gran diseño, que su acción es impecable, que su desempeño es increíble, que su estética es impactante. Y entonces tenemos otros adjetivos, hay cantidades de sinónimos y de antónimos y de lenguaje que se puede emplear, pero no enaltecer algo que no es. Gran navaja. Gran navaja, pero nada más. Otra, que está entre el límite entre lo que es custom y lo que es de producción. La precisión, la precisión, la estética tan sencilla de esta navaja. Los materiales. El desempeño, los acabados, vean nada más, los acabados. ¿Es una obra de arte? No. Es una gran navaja. Vean nada más. Es el lomo coronado. Una belleza, ¿verdad? Y entonces, una cosa es llamar a las cosas por su nombre. Y otra cosa es nada más estar pagado por una empresa o porque me conviene, porque me manda navajas gratis. Entonces, estoy comprometido a dar una revisión que no es del todo, no va a ser del todo objetiva, sino va a estar sesgada, por supuesto. Claro, ahora, si una bebida de refrescos me ofrece un sueldo por hacerles un comercial en el canal, con mucho gusto, digo, llevo años tomando Coca-Cola, entonces no veo por qué no. Pero es muy diferente, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque es importante saber dónde estamos parados y el tipo de información que estamos recibiendo, si es algo objetivo o si no lo es. Así es que, ¿qué es lo que ustedes opinan? Creo que en la era de la información es importante saber qué es verdad y qué no lo es, o cuáles son los diferentes grados de la verdad que se están manejando. Así es que, por eso, el día de hoy quise abordar este tema. Espero leer sus comentarios. Profesores, desee fuera. Adiós. 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 Adiós.